Música Hola, bienvenidos a Oles Kitchen El día de ahora les traigo una nueva receta Ojalá que les guste, es una receta bien fácil Mire, el día de ahora voy a usar De este pollo Es pollo del Costco Que fácil lo puede Encontrar De este pollo mire Y le voy a mostrar como hacer Una quesadilla, para el día que no Tenga pollo fresco Pues mire, no se mortifique Vaya Costco, cómprese un paquetito De estos pollos y le puede hacer Tacos dorados a sus hijos, le puede hacer Quesadillas y hoy le voy a mostrar Como hacer una deliciosa quesadilla Ok, entonces lo primero que voy a hacer Es quitarles el agua Lo voy a escurrir Y bueno, pasemos a lo primero Ok, bueno, entonces mire, estas latitas Ya traen por donde abrirse No necesita un abrelatas Ya tienen por donde abrirse Se lo recomiendo bastante Es una comida Pues No de todo sana Pero si le saca de una emergencia Ok, entonces vamos a abrirla Primero Le quitamos lo que es la tapaderita Y así es como viene el pollo Todavía viene en juguito Pero ese juguito Se lo vamos a tirar Ok, mire, ya le quite el juguito Entonces vamos a ponerla en un recipiente Y lo vamos a desmenuzar muy bien Que quede bien desmenuzadito No necesariamente la tiene que cocinar Porque este pollo ya viene ya listo para comerse Ok, mire, aquí ya tengo el pollito Ahora lo que voy a hacer es desmenuzarlo así Ya lo aplasto para que se le Se desmenuce muy bien Aquí le voy a poner nomás un poquititito De La mitad de una teaspoon De 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 Sal La mitadita de Es una pizca Porque ya viene Ya tiene Ya se siente saladito Se siente Muy buen sabor O sea, la sal es opcional La verdad La sal es opcional nada más Ok Así lo voy a dejar Mire, aquí le vamos a poner Un poquita pimienta Lo que es una teaspoon Completamente aquí Esta Si le voy a poner una teaspoon Completa de pimienta negra Entonces vamos a ponerse Lo que es la teaspoon Ok Aquí la dejamos Lo revolvemos muy bien Le voy a poner también nomás Una pizquita de sal Acuérdense La sal es al gusto Pero yo Si no le gustan las cosas Un poquito así Con sabor a sal O que tenga sal Pues no le ponga sal Es más El pollo es opcional Si le quiere poner sal Le pone Si no, no le ponga O le voy a poner así Nada más de sal Bien poquita Entonces le voy a revolver Muy bien Que se mezcle Muy bien con la pimienta Y lo reservamos Ok, mire Aquí ya tengo mi pollito Ya con pimienta y todo Miren, no sé si se alcanza a ver Qué bonito se ve Entonces mire Como siempre con el teledón encima Y la cuchara Miren qué precioso se ve el pollo Bien rico Miren Esta latita muy fácil La puede comprar en Costco Son seis latitas Que vienen en un paquetito Y que le cuesta 16 dólares Muy fácil Para prepararse Igual como le digo Le puede hacer Unos roll taquitos A los niños Cuando lleguen de su escuela Y que de emergencia No hay nada que hacer Le puede hacer roll taquitos De este pollo Le puede hacer taquitos Así nada más Doblados de pollo En este caso Pues les estoy mostrando Cómo hacer la quesadilla Pero sí que Este pollo Le saca de una emergencia Entonces bueno Como ya está preparado Ahora voy a rallar Un quesito blanco Ok, mire Aquí tengo queso mozzarella Tengo una cuarta mitad De un quesito Entonces Lo voy a rallar también Porque voy a ponerle A la quesadilla Le voy a poner Poquito queso Blanco mozzarella Y también le voy a poner Queso amarillo Del cheddar Es cheddar cheese Cheddar cheese Entonces Pues mire Le agradezco bastante A las personas Que se han suscrito Les agradezco mucho Diosito me los bendiga Gracias por apoyar A All's Kitchen Y pues bueno Le muestro ahora Una receta bien facilita Bien sencilla Pero que saca Mucho de apuros Entonces bueno Así lo voy a dejar Y aquí ya tengo El quesito cheddar Entonces mire Aquí le voy a ponerte Los dos quesos Mire que bonito Está el queso Entonces ahora sí Voy a empezar a formar Nuestra quesadilla Ok, bueno Entonces ahora Lo primero que voy a hacer Es poner a calentar La tortilla Mire Estoy asando Esta tortilla Esta tortilla Es 14 Entonces bueno Lo que voy a hacer Es primero calentarla De un lado Del lado que le voy a poner El queso La voy a calentar un poco Para que cuando lo ponga Pues no esté tan Tan cruda La quesadilla Ok Entonces así No, la voy a voltear Así mismo Ok Entonces ahora sí Le voy a poner primero Lo que es el quesito Lo voy a bajar Por completo Ok Porque no quiero Que se me queme Mi quesadilla Entonces le voy a poner El quesito El queso Esa Es la cantidad Que a usted le guste Yo nomás le estoy dando ideas Acuérdense Que yo All this kitchen Pues lo que hace Es darle ideas Entonces ya le pusimos El amarillo Ahí le voy a poner Ahora un poquito De De queso blanco El queso También igual La puede hacer Con puro queso amarillo Queso cheddar Pero Pues opcional También puro queso Blanco A mí me gustan Las quesadillas Que tengan así De las dos O igual Casi de puro queso amarillo Me encantan a mí Las quesadillas Ok Entonces la voy a cerrar Ok Y la voy a voltear Perfecto Así Ok Bueno Mire mi quesadilla Ya está Pero bien bonita No le ponga fuego alto Porque se le arrebata Y no se redite El queso bonito Mire aquí Ya le está soltando Toda la grasita El quesito Mire Ay está deliciosa Se la voy a mostrar La tengo que abrir Para Para Eh Ponerle lo que es El pollito Ahí está Oh my goodness Oh my goodness Bien nomás Bien nomás Así A esta quesadillita Le voy a poner Lo que es el pollito La cantidad de pollo Pues es cada quien Al gusto ¿Verdad? Acuérdense Que está preparado Con pimientita Y un poquito De sal Es una receta Bien fácil Y le va a encantar A sus hijos Seguro que le va a encantar Ok Y recuerden que este pollo Lo encuentra en Cusco Ok Aquí Yo a la mitad De la quesadilla Le voy a poner Eh Le voy a poner Poquito chile Serrano A la mitad Le voy a poner Poquito chile Serrano A una mitad Miren Y también Le voy a poner Cebollitas Aquí tenía Una cebollita Charlotte Y esa Se la voy a poner Miren Ok Perfecto Entonces ahora si La vamos a cerrar Perfecto Ya la voy a sacar Porque le voy a mostrar Ahorita que la corto Ok Mire Aquí ya tenemos Nuestra deliciosa Quesadilla Entonces la voy a cortar En triangulitos Mire Mire este Mire como se le ve Ahí el quesito Con la cebolla Bien Bien Delicioso Te la recomiendo Bastante Ok Como le hago así No es bien Perfecto Mire Acá se lo está tirando Lo que es la cebollita Y todo Ok Bueno Entonces ahora si Vamos a probar Esta deliciosa Quesadilla Con Pollo del Cosco Ok Ok Bueno Vamos a probar Mire nomás Que deliciosa Se la recomiendo Bastante Que rica Que rica Bastante Miren Está bien Deliciosa Este pollo Así con Pimientita Está bien Bien rico Y bien rápido No se tarda Nada Miren Cuando llegue Con un choral De hambre De trabajo Habrá una Latita Tenga Quesito Mozzarella O quesito Amarillo Ahí Con cualquiera De los dos Quesos O con los dos Y miren Se hace su buena Quesadilla Deliciosa Ay Riquísima Bueno Llegó llegando De mi trabajo Ya con hambre Y fue lo que Se me ocurrió Y se la comparto Les estoy compartiendo Esta receta Ay que rico Que rico Bueno Si usted Le quiere Acompañar Con unos Unos Unas papitas De esas De sabritas Como Leir Mire Un diez En su comida Que rica 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 Y Y Y Estas cebollitas Son cebollitas Shalott Están muy ricas Muy deliciosas Bueno Bueno Y todo por hoy Ojalá que le haya gustado Mi receta que le acabo de mostrar Algo fácil Y pues no te dan cara Miren se va al Costco y se compra su paquetito De seis cajitas de pollo Y miren Delicioso hasta para lonche Bueno que tengan muy bonito día Ahorita me lo bendiga y nos vemos en nuestra próxima receta Gracias por suscribirse Le agradezco bastante Y le agradecería si me ayuda a compartir Si no se ha suscrito lo invito a que lo haga Para que no se pierda los videos que traigo Bueno entonces todo por hoy Nos vemos en nuestra siguiente receta Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!